La actual secretaria local del PSOE de Plasencia, Elia María Blanco, repetirá como candidata socialista a la Alcaldía, según han decidido mayoritariamente los militantes socialistas durante la Asamblea Extraordinaria celebrada en el Alfonso VIII en la noche de este martes. La lista presentada por Elia María Blanco consiguió un total de 144 votos, más los 28 emitidos por los militantes de la entidad local de San Gil. En total, 69 más que los 103 apoyos obtenidos por la candidatura presentada por Juan Antonio Álvarez. Elio María Blanco Barbero, 144 votos. La candidatura de Antonio Álvarez Fernández, 103 votos. Blanco, 4 votos. Bien, quisiera, como dije antes, agradecer a los dos candidatos el trabajo, la ilusión que han hecho por ocurrir a estas elecciones, que no son primarias, pero significan casi unas elecciones primarias para nosotros. Tras conocer el resultado de la votación, Elia María Blanco ha resaltado que ha sido un ejemplo de democracia interna que existe en el Partido Socialista, y también ha destacado la elegancia y la deportividad del proceso, agradeciendo a su oponente las formas mostradas. Bien, yo creo que ha sido un ejemplo de democracia de lo que es el Partido Socialista, un partido democrático, un partido que sabe estar, y un partido que ha llevado este proceso interno de manera, yo creo que muy elegante, muy deportiva. Quiero agradecer las formas del candidato, del candidato adversario, quiero agradecerlo, y estoy convencida de que a partir de este momento, todos a una, a por la derecha, mentirosa y tramposa. A ganarles las elecciones del candidato adversario. Muchísimas gracias a todos. Viva la libertad y la democracia y los socialistas de presencia. Gracias. ¡Bravo! Y otra cosa. San Gil. Agradecer a los compañeros de San Gil, que me han manifestado su apoyo unánime con 28 votos de la agrupación, que habrá que sumar a los que hemos obtenido en la agrupación de presencia. Muchísimas gracias, San Gil. Gracias a todos los amigos, gracias. Por su parte, Juan Antonio Álvarez ha coincidido en resaltar el ejemplo de participación democrática que ha dado el PSOE con este proceso, y se ha puesto a disposición de la candidata para trabajar y ayudar a ganar las elecciones del 22 de mayo. Los militantes han decidido, yo estoy muy satisfecho con el resultado. Sumar en la agrupación de presencia un poquito más de un 40% de la agrupación es un resultado por primera vez histórico. Yo quiero dejar muy claro que vamos a trabajar en la candidatura que ha ganado y vamos a apoyar para que la candidatura que ha ganado sea la que gane las elecciones en mayo. Nos ponemos a disposición de la candidatura ganadora, como no podía ser de otra manera, pero agradezco a todo el equipo de personas que me han acompañado, a todos los que estaban en la lista, a todos los compañeros que me han apoyado durante este tiempo. Hemos hecho posible, primero, presentar una candidatura con la militancia, con los avales de la militancia, la primera vez que se realiza en Plasencia, y sobre todo muy orgulloso de los compañeros socialistas que hoy han demostrado que este caudal y esta fuerza que han demostrado al venir aquí debe ser usado, como ha dicho la compañera, con toda la razón del mundo para ganar a la derecha, para ganar al Partido Popular y para que el PSOE siga gobernando la ciudad de Plasencia. Tras el respaldo de su partido, Elia María Blanco ha manifestado sentirse con el mejor ánimo y con mucha fuerza, convencida de que ganará las elecciones porque son personas honestas, trabajadoras y preparadas para seguir impulsando el progreso y la innovación en Plasencia, para colocarla donde se merece, en la Liga de los Campeones de las ciudades de Extremadura.